Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea Este video pertenece a la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales Les voy a estar dejando la lista en la caja de descripción Pueden pasarla a revisar si es que les interesa más ejercicios sobre ecuaciones diferenciales Bueno, sin más, comencemos El ejercicio nos dice Y' por logaritmo natural de X-Y es igual a 1 más logaritmo natural de X-Y Colocamos el Y' en otra notación En la que colocamos derivada de Y respecto de X Por logaritmo natural de X-Y igual a 1 más logaritmo natural de X-Y Entonces, vamos a despejar la derivada de Y respecto de X Pasando a dividir el logaritmo natural de X-Y Y tendríamos 1 más logaritmo natural de X-Y sobre logaritmo natural de X-Y Como es una suma en el numerador Vamos a separarla de tal forma que tendríamos 1 sobre logaritmo natural de X-Y Más logaritmo natural de X-Y sobre logaritmo natural de X-Y Y al simplificar nos quedaría más 1 De esta manera tendríamos descrita nuestra ecuación diferencial Que nos dieron inicialmente Despejado la derivada de Y respecto de X Entonces, como podemos notar dentro del logaritmo natural Al igual que en el anterior video Hay términos de factores lineales De forma que tenemos AX más BY más C Y en este caso el C es 0 Entonces, vamos a hacer un cambio de variable A lo que tenemos dentro del logaritmo natural Con el cambio de variable Z igual a X menos Y Derivamos respecto de X Y tendríamos derivada de Z respecto de X Igual a 1 menos la derivada de Y respecto de X Vamos a despejar la derivada de Y respecto de X Y tendríamos derivada de Y respecto de X Igual a 1 menos la derivada de Z respecto de X Ahora lo que vamos a hacer es Reemplazar nuestra ecuación diferencial De tal manera que en lugar de derivada de Y respecto de X Tendríamos 1 menos la derivada de Z respecto de X Igual a 1 sobre En lugar de logaritmo natural de X menos Y Tendríamos logaritmo natural de Z Más 1 Bueno, entonces los 1 positivos se van a anular Y tendríamos menos la derivada de Z respecto de X Igual a 1 sobre logaritmo natural de Z Como pueden notar Ahora lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial De variables separables Entonces, podemos despejar Todo lo que tenga que ver con Z De un lado Y lo que tenga que ver con X De otro lado de la igualdad De tal forma que tendríamos Logaritmo natural de Z Por diferencial de Z Igual a menos Diferencial de X E integramos en ambos lados Bueno, si es que han llegado hasta este punto del video Pueden tomarse un tiempo Y suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube les avise Para mis próximos videos Continuamos Para integrar en ambos lados Lo que vamos a hacer es una integración por partes Pues tenemos la integral del logaritmo natural de Z Diferencial de Z La integración por partes es de la forma presentada Que sería la integral de U Por diferencial de V Es igual a U por V Menos la integral de V Por diferencial de U En este caso Nuestro U va a ser el logaritmo natural de Z Al derivar Tendríamos diferencial de U Es igual a 1 sobre Z Diferencial de Z Y el diferencial de V Va a ser diferencial de Z De tal manera que al integrar Tendríamos V igual a Z Ahora lo único que tenemos que hacer es Llenar esta forma Con los cambios que tenemos aquí De tal forma que tendríamos U por V Logaritmo natural de Z Por Z Menos Integral de V Diferencial de U V es Z Z por diferencial de U Que es 1 sobre Z Diferencial de Z Y eso igual a La integral de diferencial de X Es X Más una constante C Y en este caso por el negativo Tendríamos menos X Entonces Ahora aquí en esta integral Vamos a simplificar el Z Con el Z que está en el denominador De tal forma que nos quedaría Logaritmo natural de Z Por Z Menos la integral del diferencial de Z Igual a menos X Más C La integral del diferencial de Z Va a ser Z Entonces tendríamos Logaritmo natural de Z Por Z Menos Z Igual a menos X Más C Pero recordemos que debemos regresar A las variables originales Habíamos hecho un cambio Z igual a X menos Y Que vamos a reemplazar En la solución que habíamos obtenido En la ecuación diferencial De variables separables De tal forma que tendríamos Logaritmo natural de X menos Y Por X menos Y Menos X menos Y Igual a menos X Más C El menos va a multiplicar A lo que está en el paréntesis Siendo menos X Más Y Y el menos X de un lado Con el menos X Del otro lado de la igualdad Se van a anular El menos por el menos Nos va a dar más Y De tal forma que la solución A la ecuación diferencial Sería logaritmo natural de X menos Y Por X menos Y Más Y Igual a la constante C Y esa sería la solución De este ejercicio Como pueden notar Es una solución De forma implícita En la que también podemos Dejar la solución general De una ecuación diferencial Si es que se pudiera Despejar la Y También podríamos Hacer ese procedimiento Y dejar la Y En función de Todos los valores de X Que encontramos Entonces Para el siguiente video Vamos a dejar el siguiente ejercicio Que nos dice Coseno de X más Y Diferencial de X Igual a X Seno de X más Y Diferencial de X Más X Seno de X más Y Diferencial de Y Esta ecuación diferencial Puede resolverse Por el método Que hemos visto En este video Y les dejo Para que puedan resolverlo Si es que Quieren comprobar El resultado De este ejercicio Pueden verlo En el próximo video La lista de reproducción Les estaré dejando En la caja De descripción Bueno Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Pueden dejarme un like Si es que fue así No olviden Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Para mis próximos videos Además De esa forma Me apoyan Para poder seguir Subiendo videos No olviden Comentar Si tienen alguna duda O sugerencia Nos vemos En el próximo video